Yo soy así. Pues te quería pedir disculpas por las cosas feas que te dije. Tú sabes que no son. En serio, yo... Yo te quiero muchísimo. Más que a un amigo. Ah, caray, a caray, Betty. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? No seas teto. O sea, de hermanos. Ah, hombre, se me estaba bajando otra vez la presión, Betty. No, mi mamá va a tener que electrocutar más seguido para que me hables así de bonito. Yo te quiero. Y a ti. Betty, yo sé que me pasé gacho, pero es que me dio coraje con tu jefe. Ay, Nicolás, es que tú piensas que le hago caso a todo lo que me dice y no. También te escucho a ti. Ay, ya no hay que estar peleado, ¿sí? ¿Bien y promes? Vale. Ven y promes. Ay, ya me siento mejor. No me gusta estar enojada contigo. Bueno, Betty, pero eso es porque me quieres mucho. ¡Mucho, mucho! ¡Ése le envió, bis! ¿Qué te parece si nos vamos a tomar una Chévez? Pues van a pasar el partido de béisbol. No, no, pues sí ando en rines, carnal. No tengo dinero. Ah, pues si ni que nos fuéramos a gastar una millonada. No. Ah, ya sé. La Patricia te pidió dinero prestado. O sea, te pidió y se lo prestaste. Sí sabes que nunca te va a pagar, ¿verdad? Permiso. Carnalito, tú sabes que lo mío es el altruismo y la generosidad. Tú me conoces y la nena estaba sufriendo, necesitaba pagar una multa de su auto. Pues yo con este corazonzote, pues ¿cómo le digo que no? Y además que me lo pidió de una manera bien especial. ¡Yogas! ¿Alguien te ha dicho que tienes el cerebro del tamaño de una pulga? Es que me encantaría traerte cachetadas, pero no, no lo voy a hacer. Capaz que quedes más idiota de lo que eres. ¿Y se puede saber por qué estás enojada conmigo? Yo no soy enojada. Y no lo vas a saber porque nunca más en mi vida pienso dirigirte la palabra. ¡Nunca más en mi vida! Ven, quita tus cosas de mi mesa. Llévatelas. Pues tranquila, no te preocupes, Kike, de mejores superficies de fórmica me han echado. Pero sígale de acomedido, carnalito. Ay, Betty, espero que de ahora en adelante me hagas caso en todo. Que sepas que no estás sola y que me tienes a tu lado. Ay, Nico, qué bueno que ya despertaste. ¿Cómo te sientes, mijo? Bien, bien, don Memer. Ay, se ve súper bien. Es un sustote. Señor Armando. ¿Y usted qué hace aquí? El señor Armando fue el que trajo a Betty, hijo. Y se ofreció para pagar todos los gastos. Fue como una bendición. No, no fue nada, lo hice con gusto. Ay, debería pasarse por la casa para prepararle unos tamalitos para usted y para su novia. Me salen bien ricos. Nicolás, deberías de darle las gracias al señor Armando. La cuenta aquí sale carísima. Y con lo que tú comes... No, no, no. ¿Dónde me? Pero si metieran a pura dieta blanda. Pues sí, pero aquí la dieta blanda es carísima. Ah, pues, gracias, señor Armando. No hay de qué. Ajá. Lo sabía. Te estás cambiando tu ropa interior vieja por una nueva. Dame eso. Eso significa solamente una cosa. Que tienes un Uber. ¿Quién es? ¿Qué? Sí. ¿De qué estás hablando? Estás loca. Eso significa que estoy intentando cambiar desde adentro y levantarme la moral y ya. Eso es todo. Ah. Y no hay nada mejor que levantarse la moral que hacer el amor con un hombre, ¿verdad? Aflójalo. Tienes un amante. ¿De qué estás hablando, mana? Deja de ver tantas películas. Mientes. Somos las mejores amigas. Ándale, cuéntame la verdad. ¿Cuál verdad? ¿De qué estás hablando? Estás mal. Nada. Ninguna. Yo no entiendo. Mira, haber sido la señora para ahora ser la amante. O sea, solamente para vengarte de la garcuija. ¿Vale la pena, Sofí? Bueno, así que digamos que mal estuvo, ¿no? ¿Ves? Ay, no. Si yo tenía razón. Caíste con el méndigo de infrainuno. Él está jugando contigo. Te va a manipular para que vendas la casa por tres pesos y te va a dejar en la calle y de patitas en la calle junto con los niños. Eso no va a suceder. Prométeme que no te vas a volver a dejar tocar por esa méndiga rata de alcantarilla. Te prometo que no me voy a volver a dejar tocar por esa méndiga rata inmunda de alcantarilla jamás. Y a ti te agradezco porque eres mi mejor amiga. Esta es la mía, Sofí. ¿Y ahora? Me voy. ¡Oye! ¡Oye! Ay, ¿quién será ese hombre? Hola. Hola. Ya vine. Te ves muy roja. ¿Eh? Digo, este... Que te ves muy guapa es que ese vestido te queda muy bien. ¿Sí? Bueno, ya está bien viejito. La verdad no sé ni por qué me lo buscó. ¿Qué... ¿Qué me querías decir? ¿O de qué querías que habláramos? Es que quería hablar contigo de tantas cosas, Sofía. Pero siéntate, siéntate, por favor. Sí. Mira. Lo que pasó anoche no debió de haber pasado. Pero pasó. Y tres veces. Sí, lo puedes creer. Yo no sé ni cómo. Pero no estuvo bien. Pues yo pienso que estuvo... Súper bien. O sea, no. Perdón, no. Quiero decir que yo... Yo estaba muy borracha y que aparte... Pues tú eres mi compadre. Sí, soy el padrino de tus hijos. Ajá. Tú... Estás casada. Pero ya sabes a dónde se fue mi matrimonio, ¿no? Sí, a la fregada. Ajá. Pero tú y yo no podemos hasta que te divorcies. Aparte, tu marido es mi mejor amigo y tú también eres mi amiga. Y no quiero perderte por una mala hora. Que no fue nada mala, la verdad. Pero no me gustaría tirar a la basura esto bonito que tenemos. ¿Esto cuál? ¿Lo de nuestra amistad? Qué rico huele, Sofía. ¿Te gustó? O que diga... ¿Te gustó? ¿Por qué esto es tan oscuro? 511. Espérate, espérate, mujer. Que eso de traer el colchón estuvo muy pesado. Yo no sé para qué, hombre. Si Nicolás se duerme en cualquier lado, hubiéramos puesto una maca y ya con eso... Por tu culpa le pasó el accidente. Si le hubiéramos hablado a la electricista, habría salido más barato que la cuenta del hospital. Sí, 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 pero el hospital lo paga el jefe de Betty. Él, el electricista, lo pago yo. Con cuidado, con cuidado, Betty. Perdóname. ¿Con cuidado? Nicolás, ve dónde pisas, ve dónde pisas. ¿Cómo te sientes? Bien. Por ahí, con cuidado. Siento que mi cuerpo está aquí, pero que mi arma, ya saben, está en una New Jersey Turnpike. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué está disfrazado de unicornio? ¡Al unicornio! ¡Yo soy súper debe! ¡Oh! Ay, no, es que sí me estoy sintiendo súper mal, Betty. Sí, siento que... que necesito que me prepare. ¿Usted, Miss Julie, alguna de sus sopitas, Miss Julie, porque me siento súper mal? No sé, una sopita de tortilla, de verduras o de lentejas, lo que sea, pero algo... ¿Cómo, cómo? ¿De tortilla, de lentejas? No, chamaco, tú necesitas dieta blanda. O sea, lo que es gelatina, lo que es el yogur, algo de miel. Si nada más fue un golpecito y eso por ayudarte. Claro que sí, Nico. Yo te preparo tu sopita, la que más te gusta, la de tortilla, mi amor. Gracias. Ay, Julia, el día que tú me hables a mí así, van a cambiar las cosas en este hogar. Gracias, Miss Julie. Usted sí es buena onda, no que otros. Dime una cosa, chamaco divino. Sí. ¿Se te ofrece algo más? Sí, ¿dónde me? ¿Qué? Que se siente y que me cuente un cuento. ¿Qué? Sí, sí, sí. Órale. No, me quede, ándale. Wow, 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 bro, relax. ¿Se te pegaron los buenos modales etílicos de Nicolás? Betty está enamorada. Está perdidamente enamorada de Nicolás y haría cualquier cosa por él. Te lo dije. Armando, no podemos seguir perdiendo el tiempo. Necesitamos un rival para sacar del juego a Nicolás. ¿Qué quieres decir? Que las feas no son como las otras mujeres. Las feas hacen cualquier cosa por el hombre que aman y mientras Betty está enamorada de Nicolás, hará lo que él le pida. ¿Y a qué te refieres? Que necesitamos que haga todo lo que tú le pidas. Tienes que enamorar a Beatriz. Es la única opción que nos queda para no perderlo todo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!